Vale, vale, lo admito 7 meses sin subir vídeo es demasiado incluso para mí, pero yo no voy a decir que fue por falta de motivación o por estudios o lo que suele decir la gente, no, yo solo me fui por flojera y ya no tiene más misterio. Así que volvamos a la programación habitual, hoy chiques nos volveremos críticos de YouTube. Por favor no me acuséis de manejar CD, así que editor ponme el típico gameplay de fondo sin copyright. El anime es de otakus y pringaos que no tienen nada más que hacer que sucumbir al escapismo de dibujos de personajes en 2D. Los consumidores de anime no tienen derechos y debería recaer sobre ellos todo el peso de la ley. Si tienes avatar de anime tu opinión no solo no cuenta, sino que voy a pensar automáticamente lo contrario de lo que me digas. En definitiva el anime es basura y fumarlo es de idiotas. Venga vamos rápido que llevo un minuto de vídeo y no he explicado quién es Kasei, bueno Kasei Owe es un niño de unos 15 años que se cree británico solo porque es Swirl de este Reino Unido, pero que es supuestamente de Norteamérica, aunque tiene un acento bastante australiano, os voy a poner un clip de voz, os aviso que su voz de pito os puede petar los oídos. Os preguntaréis que qué pedazo de basura de animación os acabo de mostrar, pues bueno, esto es Kasei Show, una serie creada por Kasei 100% original, no es que sea una copia super descarada de X-World llena de recolores, actuaciones de voz terribles y sobre todo, siendo una serie simplemente aburrido y con una animación pésima. Oh no, what is you from? My eyes? In the face? Why the face? Oh no! It's like you don't even know the characters! I know now what must be done. ¿Pero sabéis qué? Si solo fuera eso solo sería un fan de X-World normal y corriente, un poco raro, pero un fan normal al fin y al cabo, pero no este niño tiene cosas aún más terribles, como cuando fingió que tenía leucemia solo porque Ed Gold falleció de eso, si con esto no os empieza a dar asco os diré muchas más cosas de él, por ejemplo, es fan de cuties y ha sido demostrado que tiene tendencias pedófilas, no acepta críticas a su serie basura, sube dibujos asquerosos a deviantar, que no puedo poner porque si no youtube me mata, pero si que en los que os llore sangre de los ojos buscadlo. Dice ser asexual, seguramente porque no la puso xd, pero en twitter hacía rt a dibujos asquerosos, sobre todo había uno de mad vestido con orejitas de conejo y con una ropa digamos, sexy? Bueno parece que no es asexual después de todo, y que más bien es más homosexual, aunque el dice tener más de 30 géneros. Ed Gold está obsesionado con la muerte, casi siempre se dibuja con alas de angelito, y subía dibujos, como lo puedo decir, con mucha salsa de tomate, si, si, si no me entendéis la palabra normal empieza por G, pero porque digo que es el fan más obsesionado de Edsworld? Porque realmente está loco aparte de todo lo anterior dice ser la reencarnación de Ed Gold, cuando eso no tendría ningún tipo de sentido ya que Kasei tiene unos 15 años, y Ed Gold falleció en 2012, en serio todavía me duele, aparte lava el cerebro a sus fans, aunque tiene pocos fans, los que tiene son unos obsesivos, si criticas su serie te van a tirar mierda, demasiada, si queréis saber algo más de sus amistades y demás, hay un vídeo en youtube que lo explicaría mejor, de lo que yo podría explicarlo lo tenéis en la descripción, pero hay una cosa que hay que agradecerle a Kasei, y es que haya retirado sus vídeos y se haya ido de youtube, pero en la descripción de su canal lo hace ver como si literalmente hubiera muerto, supongo que para copiar aún más a Edsworld, pero su último vídeo nos regaló el mejor comentario que he leído jamás. Sinceramente buena lección quiero decir, me iba a gustar, no sé, hacer un vídeo despotricar sobre ti, no para difundir información errónea o exponerte y no porque te desprecio o te odio o algo así. Solo para correr la voz de que es posible que hayas estado mintiendo sobre tu edad y nacionalidad, pero supongo que no hay necesidad de despotricar ahora. Pea amigo, tienes como 16 años y, sin embargo, suenas como si aún no hubieras llegado a la pubertad y tienes una cara de bebé, el acento suena más australiano a pesar de que eres de Londres y vives en Londres y suenas diferente en vídeos anteriores, además de mostrar tendencias de América en un vídeo donde estabas llorando en Twitter. Y, por supuesto, todo el asunto de no soy una estafa que, por cierto, lo eras totalmente. Me refiero a lo bueno que lo cancelaste, claramente estabas demasiado obsesionado con Ed, literalmente tenías un vídeo en el que acabas de doblar la voz de Ed en una de sus animaciones. Eso es tan bajo incluso para ti que ni siquiera tengo palabras para eso, uff. Tu ok antes también solía ser un Ed rosa, creo que toda esa mentira sobre la edad y la nacionalidad y bla 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 en realidad era solo tu tratando de ser más como Ed. De nuevo, nada de esto estaba destinado a ser realmente hiriente ni nada por el estilo, no lo tomes como algo personal, supongo que el mao Edith. Ot, no mentiré, Kasei tiene cojones por mantener este comentario, originalmente habría pensado que borraría esto, pero uff, aunque me bloqueó en Twitter, lo cual es un poco tonto porque ni siquiera interactué con él allí. ¡Suscríbete al canal!